Ay, que bonito tu jueguito Gracias ¿Cómo te costó? Ay, 75 pesos ¿75 pesos? Ay, mija Este yo pagué por el 120 dólares Yo no espero la rebaja misma Yo lo cogí lo que valía Más tacaña ¡El moro! Igualito Bien, más ropa ¿Cuánto te costó? A mí me costó 50 pesos 25 pesos, brode Me estafaron, bro Estás mareado O sea, tiene que dejar ti ya por mí, compadre Compra barato, brode Claro, men, claro